Estos meses se ha estado hablando de un concepto que es de reciente fabricación, la nueva normalidad, algo que dudo suceda en muchísimo tiempo, mientras la COVID-19 siga poniendo en jaque a todos los países. En Madrid siempre miramos hacia adelante y este gobierno de espíritu reformista se resiste a dejarse arrastrar por el miedo. Y por eso lo que tenemos que hacer ahora es afrontar la nueva realidad, es decir, el futuro. Este plan que hoy les presentamos asienta las bases para la educación del futuro en Madrid. Hay que hacer de las crisis oportunidades. Haremos que los niños y los jóvenes, donde de verdad estén seguros, sea en los colegios. Los padres tienen que estar tranquilos precisamente cuando sus hijos estén en clase. Sabremos dar solución a casos especiales según la situación familiar y personal de cada alumno. Además, la educación especial será una prioridad, como siempre ha sido para este gobierno. Las clases no se pararán, este curso no se perderá y los padres han de volver tranquilos al trabajo. Hemos contemplado todos los escenarios y, en caso de necesidad, también hemos realizado un importante refuerzo en tecnología. Así queda la inauguración del curso escolar. El primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, que son casi 93.000 alumnos de 1.393 colegios, comenzarán las clases presenciales el viernes 4 de septiembre. Los alumnos de educación especial, que son 5.600 en 69 colegios públicos y concertados, comenzarán las clases presenciales el martes 8 de septiembre y con una ratio máxima de 8 alumnos por clase. Por contarles qué novedades tiene sobre lo que aquel día presentamos, sobre ese escenario 2 del día 30 de junio, hemos hecho un cambio. El cambio es que allí pensábamos que los de primero y segundo de la ESO podían seguir las clases semipresenciales. Pero hemos pensado que son niños que tienen entre 10 y 11 años y que es preferible que también tengan educación presencial. Por tanto, la novedad más importante, además de todas las medidas sanitarias que hemos incorporado a la vista de la situación de la pandemia, sería esta. Esos niños de primero y segundo de la ESO que iban a estudiar a distancia una parte y presencial otra, van a estudiar presencial el 100%. Ese es el objetivo fundamental y yo creo que es importante esa figura de coordinador COVID en cada uno de los colegios, sobre todo su comunicación con salud pública, que es la que va a ir determinando las decisiones en cuanto a si tuviesen que cuarentenar los compañeros del aula o si tuviese que hacerlo en el caso de que fuese un profesor, ir tomando las decisiones caso a caso, que yo creo que nos va a permitir dar una respuesta desde el punto de vista epidemiológico más adecuada a las necesidades que tienen los colegios. Hoy es el día, desde luego, para que las familias en Madrid y los profesores, la comunidad educativa, estén tranquilos y confiados. Y no vamos a cejar en nuestro empeño de que la vuelta a las aulas sea con normalidad y con seguridad. No vamos a hacer otra cosa más que trabajar por todos ellos, apelando al diálogo y nunca al alarmismo. Así que lo que pido, sobre todo, a partir de aquí es que todos nos echen una mano, el sector educativo, el sanitario, los medios, profesores, políticos, todos tenemos que volver a la normalidad, evidentemente con seguridad, con normas muy estrictas, pero con confianza. Muchas gracias a todos. Gracias.